Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento leve percance en carretera a Chapala antes de periférico complica la circulación en esta vía desde el Parque Montenegro hacia el Álamo y continúa el lento avance en periférico sur desde Ferrocarril hasta Colón al igual que el López Mateos de Bugambilias a Plaza del Sol Comienza a congestionarse Avenida Vallarta de Calzada Central a Los Cubos al igual que Patria de 8 de Julio hacia Avenida Guadalupe La temperatura es de 2 grados centígrados y el cielo se encuentra despejado Recuerda respetar los límites de velocidad Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial